... Dos minutos y 28 segundos ha durado el cuarto encierro de los Anzermines... ...protagonizado por la ganadería sevillana de los Miura... ...unos clásicos en la carrera de los domingos... ...la más multitudinaria... ...y un encierro rápido y repleto de corredores... ...que no ha dejado ningún herido por hasta. Muy buenas tardes, no ha habido que lamentar ninguna cornada... ...aunque el encierro nos ha dejado 11 heridos... ...por diversas contusiones... ...cuando estamos ya cruzando el ecuador de las fiestas. Así es, muy buenas tardes. La carrera ha estado marcada por la presencia masiva de corredores... ...el fin de semana y eso ha provocado numerosas caídas... ...y atropellos, aunque poco a poco la ciudad se va vaciando... ...y al barato del fin de semana... ...la pasó la fiesta más tranquila que queda para los de casa... ...muchos abandonaban Pamplona hoy... ...tras disfrutar de varios días intensos de fiesta. Cuando estamos viajando sube y baja a San Sebastián... ...ya me voy, ahora no vamos. Yo una noche que yo trabajo, omne, lo que hay. Pero antes de marcharse les ha dado tiempo a todos. La noche del sábado ha sido muy intensa para muchos... ...y la ciudad amanecía repleta de gente... ...que todavía apuraba las últimas horas antes de irse. No veo nada yo. ¿Qué habéis hecho? Fumar, beber y bailar. 51 horas sin lo que es, tío. ¡Eso es el mío! Y tres taskis comidos. No, en la plaza aquí ha estado muy animado todo... ...y luego en los bares también muy bien todo. Y tras la fiesta, el cansancio y el agotamiento es inevitable... ...y cuando el cuerpo dice basta... ...cualquier lugar es bueno para echar una capezadita... ...y reponer fuerzas. Los parques de Pamplona se convierten estos días... ...en habitaciones improvisadas... ...que sin ningún coste dan descanso a los incansables de la fiesta. El estruendo que se celebrará mañana por la noche... ...a las 12 cumple 50 años... ...motivo más que suficiente... ...para que representantes de esta tradicional celebración... ...hayan sido recibidos en el Ayuntamiento de Pamplona. Todo comienza en el Bar Marceliano con tres bombos. Las noticias en Canal 6 con Roberto Cámara y Ollane Garzaron. El cuarto encierro de los San Fermines con toros de la ganadería sevillana de Miura... ...ha sido rápido y limpio... ...haciendo así gala de su fama de nobles en un día... ...que al ser festivo reúne a un multitudinario número de corredores. No ha habido que lamentar ninguna acogida... ...aunque 11 personas han resultado heridas... ...sobre todo debido a las caídas que se han producido. Fugaz y masiva carrera de estos habituales de los domingos sanfermineros. Agrupados han hecho los primeros metros del encierro... ...en los que ya uno de los bureles ha ganado terreno... ...para situarse a la cabeza junto a dos cabestros... ...una posición que ha logrado también otro Miura... ...a lo largo de la cuesta de Santo Domingo... ...para entrar en la plaza del Ayuntamiento... ...abriendo ambos la manada. La velocidad de la carrera ha provocado varias caídas de mozos... ...aunque los toros han seguido su camino... ...sin hacer por los corredores... ...tampoco en la plaza del Ayuntamiento... ...donde la manada ha comenzado a estirarse. En mercaderes con un toro adelantado... ...se han visto bonitas carreras que se han interrumpido... ...al llegar a la curva con esta feta... ...donde varios de los estados... ...han resbalado aunque sin llegar a caer al húmedo suelo. Sin embargo sí que ha sido suficiente... ...para que la torada se estirara y quedara dispuesta... ...con tres miura en la cabeza que ya no han perdido esta posición. La calle Estafetas se ha corrido a gran velocidad... ...por lo que los mozos solo han podido lucirse... ...junto a las astas apenas unos segundos. Varios corredores caídos en el pavimento... ...y algunos pequeños montones... ...han creado los momentos más tensos... ...cuando algunos mozos han sido arrollados... ...y otros pisados por la manada. Sin perder la velocidad... ...los toros han pasado por el tramo de Telefónica... ...con los tres miura abriendo el grupo... ...otros dos unos metros más atrás... ...y el sexto algo más descolgado... ...pero todos ellos sin prestar atención a los mozos. Agrupados aunque estirados... ...han pasado por el callejón... ...y entrado a la plaza de Toros... ...donde se han dirigido sin problemas... ...a Chiqueros salvo el último... ...que por dos veces se ha vuelto sobre sus pasos... ...y ha obligado a los dobladores... ...a emplearse por reconducirlo. ...pues 11 corredores han sido trasladados... ...a los centros sanitarios... ...diez de ellos a los hospitales... ...aunque todos heridos de carácter leve... ...y ninguno por hasta de Toro... ...de hecho a esta hora están dados... ...todos de alta a menos uno. El primero de los trasladados... ...al antiguo hospital de Navarra... ...ha sido un pamplonés de 41 años... ...herido con pronóstico reservado... ...tras sufrir un traumatismo craneal... ...atendido en esta feta... ...mientras que en Santo Domingo... ...otro pamplonés de 34 años... ...ha sufrido un traumatismo cráneo encefálico... ...también ha resultado herido... ...un joven de Albacete... ...que ha sufrido una luxación leve en su mano... ...un catalán y un madrileño... ...también, pero esta vez en el hombro... ...y en el antiguo hospital Virgen del Camino... ...ha sido atendido un traumatismo en la cara... ...y otro maxilofacial... ...los otros tres heridos... ...también han sido atendidos por diversos golpes. El vicepresidente primero y consejero del Interior... ...Roberto Jiménez ha seguido en directo... ...en la sede de la Agencia Navarra de Emergencias... ...el trabajo del operativo de coordinación... ...del Centro 112 de SOS Navarra... ...para los encierros de San Fermín es 2011... ...tras contemplar la retransmisión del encierro... ...junto a los responsables de la Agencia Navarra de Emergencias... ...y los coordinadores del dispositivo asistencial... ...Jiménez ha indicado que su visita tenía por objeto... ...apoyar el trabajo que realizan... ...los profesionales sanitarios y de emergencias... ...para que el encierro transcurra con normalidad... ...recordemos que el dispositivo especial de atención... ...a los heridos del encierro... ...está formado por 16 puntos de socorro... ...a pie de vallado, 12 de ellos medicalizados. Enseguida saltan las alertas y la coordinación... ...es inmediato y las cosas se hacen con una gran celeridad... ...y esto debe dar también una tranquilidad... ...a todos los corredores del encierro... ...pero eso no es obvio también para trasladar... ...un mensaje de prudencia... ...cuando se vaya a correr el encierro... ...de que se haga en las debidas condiciones... ...y con el debido respeto a las normas establecidas. Esta mañana en el encierro nos hemos querido fijar... ...en un aspecto que parece que pasa desapercibido... ...son los avisos que cada mañana se dan por los altavoces... ...que hay repartidos a lo largo del encierro... ...alertan a los corredores de los peligros de la carrera... ...y de las condiciones en las que se debe correr... ...aunque a juzgar por lo que hemos visto hoy... ...parece que no se les presta mucha atención. No corras con objetos que entorpezcan la carrera... ...ni saques fotos desde la calle... ...o desde las barreras y vallados... ...no corras hasta los toros o detrás de ellos. Pasadas las siete y media de la mañana... ...llega el primer aviso... ...en cinco idiomas los altavoces alertan... ...a los corredores del peligro que entraña el encierro... ...y las condiciones en las que se debe correr. ...que no corras, estás en un estado un poco perjudicado... ...que respetar a los pastores... ...que no se te ocurra levantarte, te cobras la cabeza... ...precaución, que no toques a los heridos... ...salir hacia afuera cuando estemos listos... ...consejos que parece que llegan a algunos... ...aunque para muchos pasan desapercibidos. ¿Escuchan verdaderamente los corredores los avisos? Hombre, lo que son los corredores... ...no hace falta que les tenga recomendaciones... ...porque su propia experiencia ya sea de sobra... ...lo que tienen que hacer en algún momento... ...ah, el resto de la gente que no son corredores... ...pues dudo mucho de que en estos momentos... ...sean capaces de escuchar y asimilar... ...las normas del encierro. Yo creo que una pantalla gigante... ...en donde apareciese un par de cogidas... ...asustaría mucho el personal. Los mensajes son claros... ...pero luego cada uno los interpreta a su manera. De no estar así... ...de estar así... ...y interrumpir la corcha de los corredores. Sí, sí, yo he escuchado. ¿Qué es lo que han dicho? Han dicho que si corremos... ...que si vamos a entorpezar... ...que nos quitamos del medio... ...y que si nos caemos... ...que nos tapemos la cabeza. Cubata prohibida. Que si no tienes que correr... ...no tienes que correr. Que corramos limpio y limpio, muy limpio. ¿Y qué es correr limpio, muy limpio? Porque estamos... ...de aquí, de aquí, del sobaquini. Y bueno, pues que disfrutes de las fiestas... ...hacrime a cabo. Lo que está claro es que escuchar atentamente los avisos... ...parece que no se escuchan. Las peñas que abarrotan el tendido de sol... ...recibieron ayer a José Lillo con gritos de ánimo... ...recordando los anteriores triunfos del Valle Soletano. Y con esa responsabilidad, José Lillo... ...trató de no defraudar a sus seguidores de sol... ...en sus dos faenas. Y así cortó la única oreja del festejo... ...en el tercero de la tarde... ...que si bien comenzó manseando... ...terminó teniendo un comportamiento excelente. Tercera corrida de la Feria del Toro de San Fermín... ...con un José Lillo que cortó una oreja... ...la única del festejo... ...a un tercer toro que si manseó en los primeros tercios... ...como todos sus hermanos... ...tuvo un excelente comportamiento en el último y definitivo... ...fue siempre a más el de Dolores Aguirre... ...en una faena que José Lillo abrió espectacularmente. El sexto por contra fue con diferencia... ...al peor toro de la corrida... ...igual de manso de salida... ...pero fue desarrollando un creciente peligro... ...que José Lillo palpó a cada pase... ...en el que se libraba de la cornada. Aún hubo más toros con posibilidades en la muleta... ...como los dos de Alberto Aguilar... ...un segundo manso que iba y venía... ...con el hocico por la arena... ...y un quinto a Galgado y de churas mireñas... ...que humilló con clase por el pitón izquierdo. Tuvo el madrileño más voluntad que acierto con el primero... ...y logró por momentos... ...los mejores pases de la tarde con el otro. El toro ganadero de la tarde... ...el de esa manifiesta manse de umbra inicial... ...que se tornaba en manejable nobleza en el último tercio... ...lo marcó ya el toro que abrió la plaza. El sevillano Salvador Cortés equivocó la estrategia de terrenos... ...y le dejó demasiada iniciativa al animal... ...que fue siempre quien puso el ritmo de la faena. El cuarto no fue tan claro... ...sino que le faltó entrega... ...y nunca descolgó su corta embestida... ...a lo largo de un trasteo de cortés... ...tan extenso como insustancial. La policía foral ha detenido a una persona... ...y ha denunciado a 30 en el marco de las actuaciones... ...relacionadas con la feria del toro. Además han expulsado a 9 personas de la plaza de toros... ...y se han identificado a 4 más. La mayor parte de las intervenciones... ...con un total de 45 personas implicadas... ...son debidas al lanzamiento de objetos desde las gradas... ...y la participación en peleas. La policía foral está actuando... ...que va a seguir actuando... ...y que lógicamente eso tiene unas consecuencias... ...en la medida que se identifique a las personas... ...que hagan este tipo de lanzamientos... ...de prácticas que son constitutivas... ...cuando menos de falta... ...sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales. Ayer 23 personas no pudieron entrar a la plaza de toros... ...y vamos a seguir esta dinámica. Pues esta mañana la plaza de toros de Pamplona... ...ha acogido a eso de las 11... ...el concurso nacional de recorte con anillas. Hemos visto a 12 parejas... ...que se han enfrentado a las reses de Santos Zapatería... ...Merino Garde, Macua Corera y también Vicente Domínguez. Las parejas han luchado por meter sus anillas... ...durante 3 minutos de participación. Durante esa prueba se han vivido momentos de tensión... ...sobre todo cuando es el público... ...al que le toca disfrutar... ...pero desde la grada. Para nosotros más, no hemos metido ninguna anilla... ...para otras parejas va a ir un poco mejor. Hancho, la vaca iba buena... ...pero que había que darle... ...había que darle y darle... ...hemos dado 200 recortines y eso ya hasta. Y el concurso de anillas... ...ha tenido un espectador de excepción... ...como es el diestro Juan José Padilla... ...que se ha dejado ver en el coso taurino... ...causando gran expectación entre los asistentes... ...muchos de ellos han querido tener una instantánea... ...con el matador... ...que esperaba con respeto e ilusión... ...la corrida de esta tarde. Tengo mucha ilusión en triunfar de nuevo en Pamplona... ...una tierra que soy muy querido... ...pero bueno, estas circunstancias serán que... ...que tienen una responsabilidad por dentro... ...uno tiene ganas de que salgan las cosas bien... ...que el otro colabore... ...y que pueda expresar lo que llevo dentro... ...y las ilusiones que tengo de poderla expresar la plaza. El buen tiempo y la música alta... ...hacen que durante los San Ferminés... ...los bares no tengan puertas... ...o al menos no se vean... ...son las primeras fiestas... ...con el endurecimiento de la ley antitabaco... ...y hemos querido saber... ...si quienes disfrutan estos días en la calle... ...entran y salen de los bares... ...sin darse cuenta con el cigarrillo encendido. Entrar y salir de los bares cada dos por tres... ...es lo más habitual durante estos días... ...pero hay que prestar especial atención... ...si se es fumador... ...ya que entrar con el cigarrillo encendido... ...puede ser motivo de sanción. Son los primeros San Ferminés... ...con la nueva ley antitabaco... ...lo llevarán bien los sanfermineros... No, es más sencillo... ...porque estás todo el día en la calle... ...hay ambiente en la calle... ...no hace frío... ...pues estupendo. Bien, bien porque te acostumbras... ...por educación y por respeto... Pero realmente se respeta la prohibición... ...o durante estos días... ...se hace un poco la vista gorda... ...la discusión está servida... ...y hay opiniones de todo tipo. En San Ferminés es muy complicado... ...evitar que en un bar se fume. Por las aglomeraciones pues... ...la gente fuma. Ayer me encendí un cigarro adentro... ...sin darme cuenta y me dijeron... ...¡a la calle, a fumar a la calle! Y mira, un poquito veo que... ...que la gente respeta. Ahora entras ahí y no hay nadie fumando... ...seguro, porque no sé por qué... ...la gente pues no lo hace... ...yo no lo hago. Sí, un poco sí. Sí, sí se cumple... ...en nuestro bar sí se cumple. Aunque todos conocen la normativa... ...siempre existe la picaresca... ...y los propios hosteleros... ...son conscientes de ello... ...y es que durante estos días... ...vigilar a todos los clientes... ...es demasiado complicado. Encenderlo no lo encienden... ...lo que sí hacen, pues claro... ...lo encienden fuera... ...entran, salen. Con humo o sin humo... ...los bares siguen estando llenos de gente... ...dispuesta a pasarlo bien... ...el tiempo acompaña... ...y sin duda los San Fermines... ...son una fiesta que se vive en la calle... ...por lo que la prohibición... ...se hace mucho más llevadera. Algunos estamos ya contando los días... ...estamos ya en el Ecuador de las fiestas... ...y esta pasada noche de sábado... ...ha sido larga e intensa... ...en las abarrotadas calles de Pamplona... ...miles de personas... ...han exprimido la fiesta al máximo... ...y esta mañana todavía... ...muchos se resistían a asumir... ...que ya era de día. Aún a las nueve y media de la mañana... ...muchos pamploneses y visitantes... ...de otras ciudades... ...alargaban la fiesta... ...por las calles de Pamplona... ...y es que no les apetecía dejar su copa... ...y volver a casa... ...todos coincidían... ...en lo bien que lo habían pasado por la noche... ...e incluso alguno de ellos... ...pensaba en alargar la fiesta... ...durante toda la mañana. ¿Cuál es la noche de fiesta? No dormí nada yo. ¿Qué habéis hecho? Fumar, beber y bailar. Esta noche he estado bailando a tope. 51 horas sin lo que ir, tío. ¡Es el placer mío! Y tres tarsis comidos. No, en la plaza aquí ha estado muy animado todo... ...y luego en los bares también muy bien todo. Eso sí, algunos de ellos se consideraban algo más responsables... ...y ya se dirigían hacia sus casas. Ahora tengo una niña, me comporto más... ...y busco otra forma de vida, no, de fiesta. Está la mujer en casa con la niña. Eso es agua, ¿no? Sí. No, eso. Sí, ¿no? Sí, no sé. La retirada al coche, a dormir un poco y para Cantabria. La fiesta sigue en Pamplona y es que aún quedan cuatro días... ...algunos de los que habían venido a pasar el fin de semana... ...ya se dirigen a sus ciudades de origen. Una noche larga, sin duda, que por lo visto no ha sido suficiente para algunos... ...aunque al final parece que han sucumbido al cansancio. Sí, porque aunque se resistan las horas de fiesta, pasan factura... ...y llega un momento en el que no se puede seguir... ...si antes no se descansa al menos un rato. Y para ello muchos optan por los parques de Pamplona... ...que estos días se convierten en auténticos hoteles improvisados. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo se dormirá el raso? De lujo, de lujo. Está de buena temperatura, está todo de lujo. Mal. Está muy cómodo aquí en la hierba. Muy bien, muy bien. Hombre, lo que hemos dormido, bien. Bueno, parece que dormir al raso es una buena opción... ...aunque también tiene sus inconvenientes. Yo me levanto con la ronquera. Lo que pasa es que hacía frío y está un poco mojado. A pesar del frío, son muchos los que eligen esta opción... ...por ser la más económica. ¿Están todos los hoteles? Ya, ocupados, tío, es todo ocupado y aquí. ¿Y cómo sale gratis? ¿Cómo sale gratis? Pues sí, pero no, es que era muy caro. Lo más barato. Estamos en crisis. Algunos vienen muy preparados para echar esta cabezada. Bueno, es que hemos venido. Nos sabíamos dónde vamos a dormir. Hemos pensado ahí. Nos vamos y ya veremos qué pasa. Y otros que improvisan sobre la marcha. Sí, sí, estábamos pensando en el coche y luego subimos. ¿Y de eso qué eligen? O sea, decidimos venir... ...pues sin tiempo tampoco, ¿sabes? Tres días antes o así, tampoco había nada. Dijimos, pues venga, a la aventura. Y otros tienen que hacer guardia para que sus amigos duerman. Él no ha estado montando guardia en la suite. Porque era un poco peligroso, no tenía mucha calidad. Claro, yo lo estoy vigilando que duerma, que descanse. Esta es una de las imágenes típicas de los San Fermines. Pero, ¿cómo lo ven los vecinos y transeúntes? Se ve que es la tradición que tienen y lo ven fenomenal. Después de una noche de fiesta, pues, si no tienen otro sitio donde meterse, pues, siempre y cuando lo hagan como está viendo, pacíficamente, lo veo bien. Como vemos a los vecinos, no les importan. Así que nosotros les dejamos que descansen. Felices sueños. Y la masificación del fin de semana, que se ha dejado notar estos días por las calles de Pamplona, va dando paso a unos San Fermines más tranquilos y más para los de casa. Con la llegada del domingo, muchos de los visitantes emprenden ya el camino de regreso a casa. En la estación de autobuses está nuestra compañera Ainhoa Hernández. Muy buenas tardes. Hola, oyene. Buenas tardes. ¿Se nota ya que la gente se va marchando de Pamplona? Pues, sí que se nota. Lo podéis comprobar a mis espaldas, como esta mañana, durante toda la mañana, la estación de autobuses de Pamplona. Es un olvidero de gente, un ir y venir de personas a los que les toca ya marchar. Si hoy para muchos tienen su particular pobre de mí, un particular pobre de mí adelantado, pobre de mí porque se les acabó la fiesta, y también pobre de mí dirán al comprobar el mal cuerpo que les ha quedado, suponemos, tras toda la noche de fiesta. El caso es que les toca regresar. Muchos de ellos lo hacen sin haber dormido en toda la noche, así que cogerán con gusto el asiento del autobús para poder echar alguna cabezadita. Otros no han aguantado y se lo han echado ya en el interior de las distintas autobuses, esperando a que llegase su autobús. Caras de cansancio, pero sobre todo, satisfacción por haber podido desvitar de un fin de semana en San Fermín. Abarrotada como la plaza, así estaba la estación de autobuses de Pamplona esta mañana. A tope, a tope. Estamos viajando, sube y baja a San Sebastián. Ya me voy, ahora no vamos. Se acaba el fin de semana para muchos, mañana toca trabajar y no queda otra que volver a casa. Trabajo es lo primero, más en esta época que hay ahora mismo, con la crisis y esto, pues nada, toca trabajar un poquito y nada. Yo una noche que yo trabajo, hombre, lo que hay. Atrás quedaron los días de fiesta en San Fermín. El cuerpo está agotado. Los pies. Eres muy joven para tener más aguante. Pues sí, pero como vengo con mi familia y eso todo. Y los bolsillos resentidos. Hombre, el bolsillo está un poco jodido, pero vamos, los excesos pasan con gusto y lo pican. El bolsillo está el tema aquí, callo, eh. ¿Habéis dejado mucho? Bastante. La compra de un billete bien valía la espera. Tengo un millón de sueños, me voy a dormir en el autobús. Espera que cada uno hacía como mejor le venía, sentados en el suelo, improvisando un asiento o tumbados y dormidos como cestos. Hoy eran los menos los que bebían vino y más los que le daban al agua. Una mañana, la de este domingo, en la que tocaba decir adiós y hasta el año que viene. Pues así es, les toca decir adiós a muchos, aunque como escuchábamos también pensando en regresar el año que viene, ya que se lo han pasado estupendamente en estas fiestas. Muchos que se van y otros, sin embargo, que es ahora cuando empiezan a disfrutar de la fiesta, porque la ciudad se queda un poquito más tranquila, con menos aglomeraciones. Y sobre todo los de casa se van a animar a disfrutar de los cuatro días que nos quedan todavía de San Fermín. Pues sí, es lo que queda. Muchísimas gracias, Ainhoa. Ya ven, muchos ya se van, pero durante el fin de semana Pamplona multiplica por cinco su población. Y a pesar de la masificación de estos días, parece que todo ha transcurrido con total normalidad. Bueno, el balance es muy positivo, ¿no? Todo lo que me llega es que la fiesta ha ido muy bien, no ha habido incidentes que destacar, ha habido alguna cosita de algún pata en el encierro, algún pequeño incidente en la propia plaza, pues por lanzar algún objeto, alguna lata, lo cual me preocupa, porque puede haber algún día algún accidente y tendremos que pensar en alguna medida para evitarlo en el propio ruedo. Y, bueno, el tema del vidrio fue un éxito, el de El Chupinazo, y en general yo creo que el ambiente es muy bueno. Mañana, a las 23 horas 59 minutos, un grupo de pamploneses recorrerá las calles del Casco Viejo con sus propios bombos y tambores, en una tradición que dura ya 50 años. El estruendo de Pamplona está de celebración y por ello han sido recibidos esta mañana en el consistorio Pamplones. Un acto al que puede sumarse cualquiera. Comenzó en el bar marceliano con tres bombos y se ha convertido ya en toda una tradición. Un acto popular, multitudinario, estruendoso e insustituible. Es una de las celebraciones más esperadas. Hombre, pues mira, la verdad es que nadie esperaba, como he comentado antes, nadie esperábamos llegar a tantos años y menos que el Ayuntamiento reconociese todo esto que hemos hecho, que es por Pamplona, por Iruña. Había veces que casi no me salían las palabras porque es un orgullo y un honor que sea recibido por el Ayuntamiento. Esa es la verdad. El Bosquecillo es un rincón muy especial que durante los San Ferminés ofrece los mejores productos de cada comunidad autónoma. Andalucía, Asturias, Castilla y León, entre otras, se dan cita cada año, cocinando con humor para todos nosotros. En el Bosquecillo huele a pulpo, a churrasco y a pescaíto frito. Es inevitable pararse y picar algo. Y es que durante las fiestas de San Fermín, las diferentes comunidades autónomas también se visten de blanco y rojo. Las casas regionales están al ladito de la fiesta y para comer sentados, de plato, de palillo o contenedor. El caso es llenarse la barriga con lo mejor de cada tierra para seguir a gusto con la fiesta. La verdad es que estos días aquí trabajando uno se olvida de la crisis. Son muchas horas y la gente está respondiendo. Por lo menos aquí hablo de este rinconcito que es la Federación de Casas Regionales. Creo que no tenemos derecho a quejarnos. La cosa pues hay animación, hay buen ambiente y la gente sale contenta. Rico Lacón de Galicia, jamón extremeño y chorizos andaluces a la sidra y el laurel. Cocinar con mimo y con buen humor para todos los que quieran acercarse hasta aquí. El buen jamón, la presa ibérica, el secreto y simpatía al lado de camarero y cocinero. Eso es muy importante. Un poquito, un poquito. Y para pasar el bocado... Y todo esto regados con vino de la tierra, como Ribeiro y Alvariño. Y gusta, claro que gusta. ¿Y qué tal el pulpo y el chorizo? A estas horas, qué rico sabría esto o esto otro. Menos mal que todavía quedan días de fiesta para acercarnos hasta este rincón tan especial y degustar lo mejor de cada casa. En un instante llegan los deportes. Urtasun y Urrutia primero se proclaman vencedores de la gran final del torneo Tejados Ahoiz-San Fermín después de una gran exhibición del zaguero de Saldías. El Euskal Haiberri, reino de Navarra con una gran entrada y con numeroso público joven disfrutó una final preciosa. La pirotecnia valenciana demostró su gusto exquisito a la hora de diseñar espectáculos de fuegos artificiales. Llamó la atención la facilidad con la que construía pisos y alturas con diferentes materiales logrando un disparo muy elegante y trabajado. Esta noche es el turno de la italiana Aparente Fireworks. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Urtasun y Urrutia primero se han proclamado vencedores de la gran final del torneo Tejados Ahoiz-San Fermín después de una gran exhibición del zaguero de Saldías. Los vencedores se enfrentaban en la gran final a Echeverría tercero y Urriza. Un encuentro más que disputado en el que el público congregado en el Euskal Haiberri, reino de Navarra, pudo vivir grandes remotas hasta llegar a marcadores muy ajustados. La emoción llegó hasta el último tanto en el que la pareja formada por Urtasun y Urrutia primero se llevaron la chapela por 49 tantos a 39. 40-39. Y la imagen curiosa de hoy también nos llega desde un frontón, concretamente desde el abrid, porque uno de los jugadores del torneo de Garfes, Peyo Martínez de Ulate, concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Esta vez ha dejado a la Corporación Municipal para pisar la cancha. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Hoy los cielos han estado nubosos, sobre todo en el norte de la comunidad foral. Las temperaturas allí han refrescado ligeramente. Mañana, eso sí, volverán a subir las temperaturas y rozaremos en Pamplona los 30 grados. Y si este año no para de llover, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Mañana estará nuboso o muy nuboso en el extremo noroeste peninsular, con precipitaciones débiles que por la tarde pueden estar acompañadas de tormenta. Poco nuboso, tendiendo nuboso en el Cantábrico Oriental. Nubosidad de evolución en los Pirineos, Valle del Ebro, Alto y Medio, Sistema Ibérico, Sierra de Madrid y sierras del sureste peninsular. Ya nuestra comunidad durante la primera mitad del día estará nuboso, tendiendo a poco nuboso. Por la tarde, algo de nubosidad de evolución diurna, con posibilidad de algunos chubascos o tormentas aislados. Los vientos serán flojos de dirección variable por la mañana y flojos o modelados de componentes este-sur por la tarde. Las temperaturas mínimas, sin cambios, o el ligero descenso. Y las máximas, el moderado o notable ascenso. De hecho, mañana lunes será el día más caluroso de estos sanfermines. Y si cae pedrisco esta primavera, no dejes tu futuro en manos del clima. Asegura hoy y el mañana. Agroseguro. Pase lo que pase, tú seguro. Anoche, los fuegos artificiales dieron paso a unas horas de multitudes en Pamplona. Y dieron paso también a la lluvia, ya que una fuerte tormenta descargó sobre la ciudad una vez que ya había sonado la traca final. Menos mal, por suerte le dio tiempo a la pirotecnia valenciana a demostrar su gusto exquisito a la hora de diseñar espectáculos de fuegos artificiales. Al ser ya el sexto año que dispara en la Ciudadela, se conocen al milímetro nuestras murallas. Lo que llamó la atención fue la facilidad con la que construyó pisos y alturas con diferentes materiales. Logró un disparo muy elegante y trabajado. Esta noche es el turno para la italiana Fireworks. Bueno, pues con el color y el sonido de los fuegos artificiales nos marchamos. Así nos vamos. Que pasen muy buena tarde y les esperamos de nuevo aquí a partir de las ocho y media. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!